Y el final del programa lo hemos reservado para un momento obviamente muy especial porque vimos nacer, esa es una de las cosas que tenemos en este programa y en la vida nosotros, vemos nacer empresa, vemos como chicos jóvenes comienzan a crecer y a desarrollarse y llegan a un momento que te sorprenden. La frutilla del postre en este programa es el momento en que Concepto Design Center a la cabeza Martín Cabral, celebraba en Expocon sus 15 años acompañado de Kevin Saramaga también representante de la firma Patagonia que cumplían 10 años con un pie puesto en la ciudad de Santa Fe, alianza estratégica entre ellos, música en vivo, un DJ que la rompía, gastronomía, invitados, amigos, celebrando ese momento, celebrando la cultura del trabajo los 15 años, los 10 años y un stand que realmente brilló. Martín, celebrando en pleno Expocon la primera de las fiestas en este año. La verdad que sí, bueno, este es el primer festejo de los barrios que va a haber este año, estamos armando una agenda que después la vamos a comunicar, todo para festejar, la verdad que estamos muy contentos, agradecemos que justo había coincidido con Expocon, que estamos transitando los 15 años del concepto mueble, 15 años del concepto mueble y justo coincide también con 10 años de Patagonia en la región, en todo lo que es Santa Fe y Entre Ríos. La verdad que muy contentos, me quiero tomar los segundos para agradecer al equipo que hay, tanto en lo comercial, administrativo, fábrica, nombrar lo que es la primera línea, la verdad que supimos todo compensar, todo cada uno tomar su lugar, buscar su lugar, dar lo mejor de sí y eso, y trasladarlo a lo que es fábrica, fábrica logística, que no es un tema menor, donde hoy contamos con un grupo muy importante y bueno, y supimos asamblarlo, supimos ver cuál era el camino, cuál era el mercado por donde nos llevaba y siempre lo importante y destacar que siempre estamos redactándonos, reinventándonos y eso es muy importante. Gracias por estar acá. Por favor, y bueno, y esperemos compartir y siempre agradecer a vos, a Jorge, como recién lo repetimos y lo dijimos, 15 años juntos. 15 años juntos, cuando en la avenida Rivadania entramos a averiguar quién eras. Exactamente, y como recién dijiste con muchos nervios, dije, bueno, yo los veía por la tele, dije, bueno, me toca a mí hoy, ya pasaron 15 años, la verdad. Ya están entrenados. Que agradecidísimo. Gracias, Martín. Por favor, hasta luego. Kevin en Santa Fe celebrando doble cumpleaños. En este presente, ¿qué futuro se viene? Bueno, nos esperan muchas cosas lindas, por suerte, con Martín la verdad que son 10 años de trabajar en equipo, hemos pasado por momentos duros, obviamente en la pandemia fue un momento que se arrepentieron muchas cosas, pero todos salimos airosos, lo que parecía que iba a ser un sisme negro. Para todos, los últimos 3 años de Patagonia fueron los mejores en la historia. La gente intentó en decoración, en diseño, y estamos contentos y esperamos lo mejor por el futuro. Siempre cuidando el planeta. Sí, la sustentabilidad es uno de los lemas de la empresa, toda la manera que nosotros trabajamos es una edad certificada, y aparte tenemos un restaurante en Buenos Aires que es de comida base de plantas, la comida del futuro, comida sustentable, que digamos, tiene que ver con el fundamento de la empresa, así que tratamos de que nuestra filosofía se aplique a todo lo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!